Nada más y nada menos, los toros intocables de Rancho El Canelo. Muy buenas noches mis amores amigos, acomódense, vénganse, porque aquí arrancamos. Yo le quiero llamar al centro del ruedo y cuando te anuncie, anuncie a esta persona, yo quiero que usted público me lo reciba como se merece, con los aplausos que se merece. Yo quiero que pase al centro del ruedo el comandante y jefe de esta tremenda ganaría, el hombre que viene representando a los toros intocables de Rancho El Canelo. ¿Quién viene? Nuestro amigo Rey Salgado, sí señor, representando al amigo Humberto Castro, puro poloncino, echa el un aplauso, raza, tope María Purísima, hijo. Bueno mis amores amigos, señoras y señores, honor a quien honor merece, los toros intocables, unos toros que vienen a dar suspenso, peligro, horror a los jimetes. Hoy no la tienen fácil, pero así mismo también Rancho El Canelo, hoy se viene jugando el todo por el todo. ¡Ahí está la ley de gacito! ¡El pretal del hielo! ¡El pretal del hielo! ¡Fuerza hijo! ¡Fuerza hijo! ¡Fuerza hijo! ¡Ay, papá, yo! ¡Mira de más! ¡Gorrito! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Se va! ¡Se va, Ticolito! ¡Se va, Ticolito! ¡Le queda! ¡Ticolito! ¡Le queda! ¡Le cambio la vuelta! ¡La vuelta, maldita! ¡La vuelta, maldita! ¡Ay, que se dijo! ¡Se llama, Ticolito! ¡Y maldito de yutla! ¡Ticolito de yutla! ¡Y la vuelta! ¡Le aguanta! ¡Le queda! ¡Se va! ¡Pues es bendito! ¡Pues es bendito! ¡Pues es bendito! ¡Pues es bendito! ¡El hombre bien sentado en raza! ¡El hombre bien sentado en raza! ¡El hombre bien sentado! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro, hijo! ¡Cuidado, primo! ¡Cuidado, primo! ¡Primo, primo! ¡Le estoy diciendo, hijo! ¡Le estoy diciendo, hijos! ¡Quítense! ¡Cuidado, hijo! ¡Ay, qué es lo hijo! ¡Cuidado, primo! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Lo pide a la fija! ¡Ahora sí! ¡Listo, zorro! ¡Fuerza! ¡Pampeja de la chugada! ¡Ah, ahí! ¡Ah! ¡Bala de prenda! ¡Recho el cadero! ¡El zorro bien sentado! ¡La puerta amarita! ¡La puerta del diablo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Le queda! ¡Le queda! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Se va! ¡El zorro se coba! ¡Se pégaselo! ¡Despéguenlo! ¡Despégaselo! ¡Despégaselo un poquito! ¡Y dos! ¡Un balón de plato! ¡Un balón de plato! ¡Ahí está! ¡Ahí está familia! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡olin찰�lo! ¡Degas carcina, hijo! ¡Ay, las goxinas! ¡Asegúrenlo! 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 ¡Ad лучше! ¡Asegúren elấtporate! ¡Ahí está! ¡Ai căzá! ¡Adie e se ve! ¡Asegúrenlo! ¡Àasegúrenlo! ¡Ha! ¡07 subiendo! ¡Asegúrenlo! Cuando el galanero se da la mano en el abrazo, el aplauso, reza, que barba, mi hijo, ahí va a quedar en el recuerdo, en la memoria de Javier. Lo siento mi amor, pero el papel cambió, quiero que fuera, que hicimos el amor. Ahí va, producciones, Javier Peñero de Corazón, hijo, ahí es hombre, ayúdame, salocita mi como perra, ahí es mi como, ajay, papay, mijo, la ley que me ciza, se va Metillo, se lo quitó el infocable, se lo quitó, cayó Metillo, cayó un grande, cayó un grande, cayó Metillo Pérez de Coyuca, Jesús perdido, no lo puede creer, no lo puede creer, lo va a quedar en el recuerdo, entrándose tres segundos, que barba, no, ari Peñero de Corazón, ahí te va el saludo, como dijo, el zapapito de la chica, ahí, ayúdame, 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 Hay que estar maluco, ahí que está maluco, peliéndole, peliéndole al maluco goleado, peliéndole al hijo, sin ser cuáles, sin ser cuáles, hay que estar maluco, hay que estar en Chocan, hay que estar en Chocan. ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, raza! ¡Vente, Marlboro! ¡Venga, Venga, Marlboro! ¡Cuando el Marlboro y Rey Salgado se den el abrazo! ¡El aplauso, raza! ¡Ahí está! ¡Mira nomás! ¡Esta monta es de reconocerse! ¡Venga, Marlboro y Rey Salgado! 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 La cuenta, la cuenta, Luís Giros y acéptalo, Nowé ! ¡Despéguelo, después! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alzame la mano, Cacho! ¿Estás bien, Cacho? ¡Alza la mano, Cacho! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Cacho? ¡Alzame la mano, Cacho! ¡Alzame la mano, Cacho! ¡Alzame la mano, Cacho! ¡Cayó Indio! ¡Cayó Indio! ¡A ver, Indio! ¡Hijo de suerte! ¡Indio! ¡Cayó un grande Indio! ¡Indio! ¡No lees conferencia de prensa ahorita, Indio! ¡Indio, cuidado, primo! ¡Indio, cuidado, Indio! ¡Indio, Indio! ¡Cayó el Indio de la Catarina! ¡Qué barro! ¡Te cae un hombro honesto! ¡Ahí está! ¡A ver, Don Rey Salgado! ¡Fíjense para este lado! ¡Ahí está! El Indio fue derrotado hoy por el navegante de Rancho El Camelo ¡Sigue en minias, sin rencillas! ¡A ver, Indio, dentro de aquí, Indio! ¡Regresa, te primo! ¡Cuando el camarero y el jinete se den la mano, el abrazo! ¡El abrazo, el aplauso, reza! ¡Ay, que está! ¡Cayó un grande a través de las cámaras de Jaripeñero de Corazón! Uno de los grandes sonidos para producir el alimpeñado de Corazón ¡Gracias por haber estado hoy en este ejército de Rancho El Camelo ¡No vive en el mar! ¡El Poclo de Cuchitán, querido! ¡Armo, Fijón! ¡O Poclo! ¡Fierrazo! ¡Fierrazo! ¡Fuelta! ¡Limpia la ciudad! ¡Limpia la ciudad! ¡Astras, la policía! ¡Pincha! ¡Pincha se va! ¡Pincha de acá! ¡Pincha se va! ¡Pincha de acá! ¡Limpia la canceled en la escuela! ¡Ya la limpia! ¡Estamos jugando! ¡Ahí está! ¡Limpia la ciudad! ¡Limpia la ciudad! ¡Limpia la ciudad! ¡Limpia el saldo del farro! ¡Así se va! ¡Limpia la ciudad! ¡Gracias!